¿Cómo? Ah, sí. Un momentico, déjame. Un momentico. Ya, 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 ya vengo. Oiga, hombre. Ahí está otra vez. ¿Otra vez? Ey, ¿cómo la ves? Pues, negra, paisa. ¿Sabés qué? Dame un favor. Dígale que es que todavía no ha regresado. Listo, listo. Presco ahí. Oiga, hombre rústico. Eh, perdóneme pues la vida. A ver, hombre, don Floro, tranquilo, a ver. Eh, ay, madre, qué cosita, ¿no? Veá, hombre, lo que pasa es que yo pensé que el hombre estaba aquí, pero, ¿entendés? Salió, yo no me di cuenta y ya, y tal, y Pascual. ¿Cómo? Sí. Sí, seguro, yo le digo, yo le doy razón. Tranquilome. Eh, bueno, adiós, pues, que le rinda, ¿oyó? Eh, que ni así tome, ¿cómo era el papá de este? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, pues, hermano, dijo que de todas maneras se iba a demorar un poquito, pero que iba a pasar por aquí, para que arreglaran cuando iban a viajar a la meseta con diboyacense. Qué bueno, ¿no? Eh, ¿sabe qué, hermano? A mí no me gustaría estar debajo del sombrero suyo, pues, negro. No, sí, se le aliza a uno, pero se tiran las chutitas. No, y no solamente eso, y no los arquitica que queda uno del suelo también. Sí. Oiga, hombre, pues, estoy con una ventoleris que acasase, que yo no hay qué. ¿Y qué quería que hiciera? Si es que yo estaba era como transportado como en otro mundo como hido. No, eso sí es cierto, pues, hermano, no lo voy a decir tanto como esto. ¿Sabe qué? A usted lo obligaron, bacán. Le dieron tuki-tuki-lulu, mejor dicho, vea, por esta, hermano. Tan grande y tan bien se va a poner a creer en esas tantas. Ah, cuando le diga, negro, cuando le diga. Bueno, digamos eso así, pues, lo que tiene que hacer usted ahora es darle la cara al cuñado. Ah, sí, sí, claro, concepto, le doy esa cara. ¿Y qué le digo? Ah, no, casi nada, lo que el hombre está esperando. ¿En qué fecha va a viajar? ¿Para ver en qué fecha se va a casar? Sí, búrlese, búrlese, no haga más sino búrlese al caído. Ah, no, mentira, ¿es qué es eso? A mí no cojo. Un momentito. Virgen Santísima. Yo cuido con ese man que ese es más duro que usted, pero más duro el estómago. ¿Entonces qué? Ay, ¿qué, qué, joven? ¿Todavía no sientes nada? Ay, sí, un sueño y una mamera. Sí, pero yo digo, un deseo incontrolable de amar. Ay, no tanto así, pero algo parecido. Pues entonces abre tu corazón, oh, amada mía. Un momento, joven, no abusé de la confianza que se le brinda. Sí, lo que pasa es que tú no sabes lo que yo siento cada vez que yo te veo, Morena. Ay, sí, me lo imagino porque yo lo siento cuando lo veo a él. ¿Él? Entonces, ¿quieres decir que ese él no soy yo? Ay, cómo lo supo, joven. Eres cruel y fría como el mármol, pero no importa, tú has de ser mía. Por algo me llaman, un calo al ardiente. No, negrito, ni hablar. A usted lo que le toca es pirarse, hermano, darse el ancho, mejor dicho. ¿Sabe qué? Vea, donde el labriego hermano de la señorita del viaje, se aparezca por acá, y usted lo saca con que y meneo nada. Ese hombre lo pone a chupar gladiolos, mejor dicho. Claro, ¿y usted cree que yo no lo sé? ¿Y qué está esperando entonces, breve? ¿O qué? ¿Espera que el hombre aparezca por la puerta o qué? ¿Y qué quiere que haga una vez tan fácil, claro? Ah, no, entonces no. ¿Habrá que irse en avión, pues? ¿Y para dónde quiere que haga con esta maluquera? Ay, ay, perdón. Virgen Santísima, pobre hombre. No se sabe qué es peor, ¿no? Si le atraen que andabas antes, pues en las carreras en que andas ahora. Pero tranquilo que esto pasa pronto, en cambio el casillo ríos para toda la vida. Eh, seguro. Qué pena, con vos sos mi ingeniero, me dijo que se me fue la mano y la contra me quedó como muy fuerte, pero es que yo también con el susto que tenías de que te fuera a asumir en el yugo hermano, es muy horrible. No, 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 no. Corte, hijo de su madre, que va a ataca, ataca. Huesito. Pues me la tienes montadísima. Ay, hagaso, ¿qué lo van a hacer tan churro? Además, un besito no se le niega a cualquiera, ¿migas? No, no, un momentico, un momentico, ¿ustedes qué pere... ¿Qué, qué? ¿Yo soy el león de Ruiz o qué? Que me cargaron la pincel dentro de mí, un momentico, a ver, ¿qué pasó? Ese me escapó, pero déjelo, era que yo lo voy a agarrar. Uy, ya ni me da pena con yugo de labia. No, un momentico, un momentico, me perdonan, pues, que me entrometa aquí. Entrométete, Willy. Ay, por favor, ¿sí? Dile que... Fresco, fresco, ahí, vea. Ah, le voy a decir tanto como esto, estilista Unicés. ¿Sabes qué? Vea, mejor dicho, ¿a Teus le gusta el chocolate? Pues yo no le aconsejo que siga Pua y don Escolástico, ni si a Victoria... Bueno, ¿usted me entiende, Willy? Yo entiendo lo que usted me quiere decir, don Huaco, pero el proponerle es engaño. Pero, ¿qué tal que el chato se entere y de golpe él no va a pensar lo mismo? Mire, yo estoy dispuesto a hablar con el chato o con quien sea, pero a mí esa hembra me tiene loco. Don Escolástico, ¿no sería que a usted también le dieron a probar el famoso bálsamo ese que tantos estragos ha hecho? ¿Cómo se le ocurre que voy a creer en esas bobadas? Si yo mismo veo cómo es que mi prima los prepara ahí en el pueblito. Ole, ¿cómo así? ¿Usted no cree en esas vainas o de...? No, mijito, eso es para bobos. Ay, fue puente, oye. Vea, ahí está el hombre que no me deja mentir. Escúpame la cara, pues si soy falso, maestro. Bueno, el chocolate, ¿sí o no? Sí, sí, buenísimo. ¿Por qué? ¿Quién va a tomar? La señorita, la estilista Luisés. Hágame un cruce, maestro, vea. Usted queda con estos dos para que no haya lesiones personales, ¿cierto? Y yo voy a traerle el cacao a la señorita. Oye, pero si yo no quiero tomar ningún cacao ahora. Ay, yo lo que quiero es la cierta hierba. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le aconseja a mi? De todas maneras, jartes el cacaíto y verá que se alivia como yo. ¿Cómo así, troma, es que se alivia como el chocolate y yo no le pillo una? Sí, sí, mejor dicho que se le alivia el hambreronón y la pendejina. Ay, grande, ¿por qué no vamos a ir un momentico y charla a usted? Sí, no, permítame un paréntesis. Uy, gracias, troma. Hágale jartar el chocolatico que le trae el país y verá que se la quitas de encima. ¿Cómo así? Sí, no. ¿Se acuerda cómo estaba yo de empendejado? Y como vagoso le traté a la señorita ella dándole el cito. No, pues, sino tomarme el cacaíto. ¿Y ahora qué tomaría? Ya, 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 ahora, ahora, ahora le cuento. Ya, ya, ya. No, es que solo, men. Ay, yo, men. Bueno, ya, huesito, párela ahí, ¿ok? Záfala, percuches. Y, 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 ¿por qué no quedamos como amigos, ok, huesito? Ay, pero si me da un besito, churro. Un besito, no más, ¿oí? ¡Un momento! Oiga, joven. Permítame un diptongo. ¿Qué? Fue una lucida y tal que lo que mis ojos pilla. ¿De dónde salió? ¿Usted otra vez? ¿Qué me le estaba haciendo a la doncella? Uy, no puede ser. Después de todo, también me toca aguantar full desafío, zafa, jirafa. One moment, men. Take it easy. Uy, ¿qué quieres? ¡Se van a ganar! ¡No! ¡Prepárese, joven! ¡Va de retro, satanás! ¿Qué? ¿Cuatzamara? ¿Qué me le estaba haciendo a la morena, eh? Seguro que nada, men. Yo no le estaba haciendo nada. ¿Cómo que nada? ¡Uy, sale, sale, men! Uy, ¿qué les pasó a estos hombres? Ay, vejo, disque atropeleando, eh. No, no, pues el chico, ¿y cómo entendí? ¡Eh! Un momentico, a ver, vamos a ver. Venga, fresco, ahí, fresco, ahí, fresco. Un momento, venga acá, negro, venga, no me embuchempine, pues. Ni me espina se arquee, ni me ponga pálido. No, 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 tranquilo, negro. ¿Cómo le ocurrió a ustedes ponerse atropeleado aquí como si fuera un par de rufinos? No, 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 por Dios. Oye, hermano, ¿y sí se le pasará? ¿De seguro? Eso está comprobado, herre, que te he comprobado, negro. Sí. ¿Usted no se ha dado cuenta, pues, hermano, que ella está bajo el influjo maligno del toquituki, lulú? ¿Sí? Venga, pues, ayúdeme, hermano, eso. No, tranquilo. ¿Qué opa es belleza? No, muñeca, por favor. No, muñeca, por favor. No, no, que tanto le gusta, no, no. Usted fresca ahí, tómelo ahí. No, 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 sorbito. No, no, sorbito. ¿Usted no se manda? Yo le quiero, no quiero una carita. No, 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 se lo toma. Dios, qué gentil, ven. Ven, siento que los tomé del pelo, mi hija. Hola, te iban a tomar todas a taza de chocolate. Uy, es que tiene una contra, Dios la va a tener cuidado, ¿eh? Ay, precisamente por eso, mija. Todos piensan que la traga mía por el Andresito es cosa de brujería y no. Ay, también es cierto, ¿sí? Ay, tan plato. Y el galo es que haciéndome tomar chocolate para que yo me tragara a él y no, gorda. Puede tener más cola que un galo, ¿no? Ay, arreglame las uñas, hombre. Hola, ¿quién entiende las mujeres, no, eh? Ay, ¿por qué, mija? Imagínate que doña Bartica esta mañana se estaba quejando y es que porque don Juaco cuando levantó no la volteó a mirar, ¿no es? Ay, como lo veía, ¿no, gorda? Antes se quejaba porque la atafagaba y ahora nada. Ay, a mí me gustaría que me ajarara, mija. Perdóname que vuelva a verte, morena. Ay, ¿qué era lo que estaba diciendo, gorda? No, mija, que cuando no hay, pues uno se conforma con cualquier cosa, ¿no, eh? Ay, si es por admiradores, yo tengo así por montones, ¿no? ¿Estuve demasiado violento allá afuera? Ay, ay, ahora hablamos con permisito. ¿Su Mercedes cree que pude impresionarla? No, pues yo sí creo. Lo que pasa es que ella no quiere demostrarlo. O sea, es como vamos nosotros a las mujeres, ¿no? Y seguramente ella está reservándose algo bueno para mí. Bueno, yo me voy. Fuera tan amable decirle que pronto volveré y que la quiero. Bueno, pues... Chato. Sí, chato. Chato, pues. Salí de que ya he vuelto. Ay, ahora no puedo, mija. Oiga, breve. A usted se le dio muy duro esa maloquera, ¿no? Ay, pero afortunadamente ya me estás como pasando. No, así es que no lloro más porque no tengo más lágrimas. Increíble la nota al hechizo, James. ¿Cómo puso a todo el mundo? Tú la acelere y se espaste. Sí, no, pero es que a mí se me estaba pasando la mano de lo de la acelere. Ya iba a la papura estrellada. Ay, María, es que donde esté negro no salga el kit, hermano. Ahí los veíamos. Camino al cadarzo con el lazo aquí, vea. No, 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 ahí se le agradece, Paz. Se le agradece. Pero el peligro no es que haya pasado porque el compromiso con Don Flor es serio. Sí. Tranquilo, viejo Tomás. Que al hombre lo ponemos despistados. ¿Qué? Sí, que voy a volver para concretizar la vaina. ¡Macho Chincha, Macho Chinche! Sí, mi hijita. ¡Venga rápido, maestro! A ver, mi hijita, ¿qué tripita se le torció? Macho Chinche, imagínese que yo vi por ahí. Que es que lo pensaban poner concha la pared. ¿Cómo ese? Sí, que ahí viene su novia y el señor ese de ruana. ¿El floro? Sí, el mismo, ese que habla grito entero. Sí, sí, el mismo. ¿Y cómo es la cosa, mi hijita? Pues venía diciendo que a él si no le iba a tomarte el pelo en moscorrofios el maestro. O sea, si, mi galito. ¿Y qué pensaba llevárselo de una vez por todas porque usted había dicho que sí? Pues ya, gracias por el aviso, mi hijita. Y tome... Tranquilo, maestro. Ya se sabe que usted siempre anda sin cinco. No, no, pero tranquila que de todas maneras yo le doy su propinita, ¿ya? No, maestro. Si yo no lo hago por interés, lo hago es porque no lo frieguen a usted como yo soy camello. Cierto, sí. Chao, maestro. Y no se meta más en problemas. ¿Qué le apareció, maestro? El sombrerón, la patasola, el cura sin cabeza. ¿Cuál es el espanto, Fé? No, pero no tarden a aparecer. No le di cuenta, hermano, le montaron a la perseguidora ya. Uy, te busco, Fri, el viejo Chechín. Que aquí está este poeta para ayudarlo en caso de extrema necesidad. Ay, qué dios, ¿a qué fue? Es que, mire, yo no sé qué voy a hacer con esto, nero. Pues lo que tiene que hacer es calmacio. Si no, ¿quién le manda por ahí ponerse a rascar? Onde no debe rascar ya metes en problemas. Hola, ¿y será que aquí se dice que acepta? ¿Cómo que sí dice? Si él ya me dio su palabra, ay, de que me jalle eso, cabras, no. Al mejor dicho más, le valía no haber nacido. Ay, ay. Entonces, aquel si verá ya la casa de los viejitos al ranchito. De eso también hablamos, pero sabe que yo me puse a echarle mula al asunto y yo más bien no lo dejo, pues después me lo voy a llevar de una vez en este viaje y se acabó la vaina. Hola, ¿y es que a qué no lo va a hacer con gusto? Usted fue el gusto, sí le toca a Catia Celueza. Usted lo único que me faltaba, ¿no? Yo me limito a ponerle el Cristiano a Tiro Díaz y su merced se tiene que encargar de lo demás, ¿oyó? Es que a ella me da como vainita. Ay, sí, le da como vainita. ¿Y cómo hay contra la puerta si no le da como vainita? Eso, sí, ajá, ajá, sí. ¿Cómo no? Me hace el favor y echa el yipa a su chiquero ese del salón de belleza y yo me encargo de hablar con el hombrecito acá. Póngale cuidado. Atenece de donde sabemos, maestro del alma, si es que me está mamando gallo, ¿yó? Ay, no, el maestro se va a escurrir. Apenas mi hermanito le dio aquel viaje soy yo. Ay, gorda, pero si se escurre es porque no quiere hacerlo, ¿no? Pues le va a tocar porque ya le dijo a Flora que sí. Y con ese genio que se manda mi hermanito. Ay, hola, gorda, ¿y es que usted piensa agarrarlo así sin que él quiera? Bueno, pues, aunque al principio no le guste, después le va a coger el gustico. No es por nada, gorda, pero usted no debería humillarse así. Si ese mansito no quiere, pues ahí vendrá otro, míreme a mí. Bueno, ¿y acaso a usted quién le dijo que el maestro no quería? ¿Quién? Ole, don Maicero, ¿y será que en verdad se tarda mucho el hombre así? Hombre, ¿cómo te dijeron, hombre rústico? ¿Cómo? Ah, don rústico, pues. Eso sí, porque tampoco, ¿no? Pues yo creo que sí se demoró en tícan, aunque salió, aunque chifló la aurora y tal, pero tícan de trabajo. ¿Sabe qué, don Estrafalario, como raro para mi Dios, porque yo quedé toparme con él aquí para conversar? Eh, raro, ¿no? Raro, sí. Eh, más raro que un perro a cuadro, hermano. ¿No será que le dio al maestro por jugar a las escondidas, ma... Ole, ¿y en verdad no tapó ahí el... Ah, cuando le diga, hermano, que usted no quiere tomar algo por ahí, un tintico, una cervecita o un cacaíto? Cacaíto donde que no sea sabanero. El cacao que quiera, negro. Seguro, hermano. No, vamos a tener un porribol y tal. Claro que es que siquiera usted puede ir a hacer una otra diligencia por ahí mientras aparece el mansito, hermano. Seguro, men. Y apenas se corporalice le decimos que yups. ¿Cómo, cómo, cómo? Que Yugoslavia, que Reus, que vos, que... Que Superman, que lo estás buscando. O sea, que lo agu... ¿Ah? Ey. No, si yo prefiera aguaitarlo aquí mesmito porque estoy de ajaña y después se nos hace tarde para por el camino. Eh, reenzando. Eso sí. Psst, psst. No vaya a ser escándalo. Bueno. ¿Y usted qué le pasó? ¿Que se disfrazó de gato? Ya, ya. Decí chistecitos. O sea, su persona no me podría ayudar a bajar. ¿Y por qué no se baja por el otro lado, bebé? Sí, pues, pues, el otro lado es más fácil, pero más peligroso. No ve que me está despedando. Después le explico. Bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pues, ¿sabe qué? Si su persona me ayuda, recibiré. Me recibe. Bueno, pues, yo lo dudo. Pero de todas maneras, pues, vamos a probar. ¿Sabe qué, don Raro? Es que traigo el encargo de los hechos de concretar al hombre de una vez y eso sí se está aportando ni que una bendición, pa' mi Dios. ¿El maestro Chinche? Sí. Eso es un bacán, hermano. Fírmelo, hombre. No tiene caído. ¡Ay! ¡Magnífica! ¡Ay! ¡Qué tropele! ¡Ay! ¡Pero, hombre! ¿Por qué? No, no, tranquilo, vení. ¡Vení, vení, vení, ayúdame, hombre! ¿Qué pasó? Yo pasaba por allí y me cayó como en el cielo, bebé, se tropea, yo no sé. A priorizar. ¿El siguiente fue el que le dio para aprender a volar o qué, Dios, el huevo, hija? Sí, chico, buenísimo. Sí, no, fue un momento, pero eso es lo peor. ¿Eh? ¿Sabe qué es lo peor? Y así como está el hombre, en estas condiciones, que quedó todo fraturado, todo magullado, no va a poder viajar a ningún pereira, hermano. Uy, ¿y eso qué le pasó al mandril? No sé, amistad, pero parece que ya no hay viaje. No, ya, hombre, negra, atiéndolo. Momentico, venga, 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 venga. Atiéndolo, atiéndolo, ahí al hombre. Oiga, ¿cómo se siente, Chinche? ¿Cómo se siente, hermano? ¿Ah? No, pero así no va a poder viajar. Ah, qué suertecita, ¿no? Sí, muy suerte. Ay, María, que era lo mío, güey. Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Ah, es usted, niña. ¿Qué, mami, si ahora su marido está? Sí, pero desayunando, ¿cómo para qué sería? Ay, Dios, que vea, mis ciudades, tengo una piedra. No, mi señora o doña, no me gusta más. Bueno, doña, imagínese que tuve una garrona insuíste y con una piedra. Sí, pero será por el frío, ¿cierto? Porque con ese tris de ropa que usan. Ay, ¿qué quiere que haga si no tengo más? Ay, ¿por qué? Imagínese, la garrotera que tuve con ese jefe allá donde yo parto limones. Sí, ¿y eso qué pasó? Bueno, yo le quería decir al doctor porque como el abogado es él, ¿no? ¿Quién es? Yo, Faisón y doctora. Ay, yo te necesito hablar con usted. Pero parece que no se puede. No, absolutamente, niña. ¿Quién dijo? No, yo lo único que dije fue que estaba desayunando, ¿cierto, doctor? Sí. Pero ya terminé, reinita. Ah, ya. Sí. Entonces, mire, ¿por qué no pasa y se me queda aquí en el saguán, ¿cierto? Pase. Pero no ve que aunque se trate el tatuita esa, no puede recibirla con la losa y su merced. Eso sí me muere la pena. Ya puede recibir la clienta, doctor. Adelante, niña. Se siga. Ay, usted tan amable, ¿no? Por algo el doctor tenía que ser doctor Ejos y la mata de la esencia. Parece que tiene problemas. Pues sí, doctor, ahí es donde yo trabajo. Permítame, vamos a darle un poquito de luz a la oficina. Fíjate, doctor, que es un bambico ese donde yo trabajo. Imagínese que me quiere tumbar las horas extras. Y yo, si yo no me las voy a dejar avionar. Caray, me parece el colmo. Pues a mí también, pero por eso vine a ver qué se puede hacer. Mire, deje el asunto en mis manos, ¿sí? Ay, gracias, doctor. A eso fue que vine. Yo sabía. Consígame los datos precisos de las horas trabajadas y los días. Bueno, doctor, entonces yo después vengo y le traigo eso, ¿yo? Ah, y necesitamos unos testigos. ¿Y testigos para qué? Porque seguramente el tipo ese va a negar que le trabajó esas horas. Ese es un bambico que es capaz de negar que yo he trabajado. ¿Usted sí cree que se puedan conseguir unos testigos? Pues yo voy a ver si un compañero, doctor, porque viera cajas de jacocino metiendo en una bronca. Yo no sé por qué. Bueno, mire, entonces reúname los daticos y me los trae, me hace el favor. Bueno, doctor, entonces yo después vengo y le traigo eso. Oiga, doctor, pero yo le quería decir una cosa. No me vaya a cobrar muy caro porque usted sabe cómo es el maní. No, mire, no se preocupe. Más tarde hablamos sobre eso en caso de que haya que seguir un juicio si el tipo insiste en no reconocerle las horas esas. Bueno, doctor, oiga, entonces nos estamos viendo, ¿yo? Y le iba a decir una cosa, cuídese porque usted tiene una figura así de bacano, ¿yo? Hasta luego, doctor, y gracias. Sí, cómo no, que esté muy bien, señorita. Permítame. Bueno, al menos fue que nos cayó quien tela, ¿cierto, su merced? Cómo no, reinita. Y de lo más distinguida, ¿pa' qué? Pobre China, hay que ver qué se hace por ella. Sí, y qué se hace para mantener la figura, ¿cierto? ¿Qué figura, reinita? No, pues la figura tan bacana que mantiene, ¿no? Oye, Rosanita, ¿nosotros a quién le debemos? ¿Cómo así? Sí, pues que yo sepa, le debemos a don Juaco. Sí, sí, como siempre, sí. ¿Pero le debemos a alguien más? No, no, a Misia Victoria no, con ella estamos al día totalmente y... No, no le debemos a nadie más, güerce. Uno, dos, uno, dos, uno, tres. ¡Ay, hola, Misa! ¿Sí? ¿Eres? Ay, esa balna gorda. Si son los mismos muérganos que mandan para que le cobren a uno, ¿yo? Ay, claro, mija. Ay, ¿sabe qué fue? Que nosotros nos volvimos a pagar la vaina esa de los champuses. Nunca más volvimos a llevar plata. Ay, claro, mija. ¿Y ahora que estamos sin cinco? ¿Para qué hacemos, amistad? ¡Ah!